La selección argentina olímpica se juega a la clasificación a la siguiente fase frente a España. Hagamos la previa de lo que puede ser una gran final olímpica. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina olímpica. En este caso con todo lo que está pasando en Tokio 2020. Argentina jugó dos partidos, perdió uno contra Australia, ganó uno frente a Egipto. España empató contra Egipto, ganó contra Australia. España depende de sí mismo para el próximo partido. Con un empate el conjunto español se asegura la clasificación y Argentina quedaría eliminado con ese empate. ¿Por qué? Porque quedaría a la espera de lo que pase entre Australia y Egipto. Y cualquier resultado hace que tanto un equipo como el otro supere a Argentina en la tabla de posiciones. Si empatan Australia y Egipto, el conjunto australiano accede a la siguiente fase. Si gana Australia, obviamente pasa Australia. Y si gana Egipto, pasa el conjunto africano. Así que obligados a ganar el próximo miércoles a las 8 de la mañana frente a España. ¿Qué puede pasar con el equipo argentino? Con el once del Bocha Batista. Que no creo que vaya a variar demasiado de lo que fue el equipo en la victoria frente a Egipto. Pero va a tener que ajustar algunas tuercas. Me quiero meter un poquito en la cabeza del Bocha. Y lo que tenemos seguro es Ledesma, De La Fuente, Neuén Pérez, Medina y Bravo. La línea de fondo creo que fue lo más parejo del equipo argentino en el partido contra Egipto. Vera es otro jugador que va a continuar. De La Vega por el sector derecho. Barco y Gaich. Creo que eso es inamovible. Por lo menos para este partido frente a España. Porque necesita Argentina dos extremos que frenen a los laterales. Un 9 que fije a los dos centrales. Y un 5 posicional. Porque el mediocampo español tiene muy buen pie. Ahora lo que falta por ahí de terminar es esos dos puestos libres que quedan en la mitad del campo de juego. No sería una sorpresa que continúe el once que inició el partido frente a Egipto. Con Payero y McAllister. Yo a McAllister lo vi muy bajo de nivel. Y creo que no sería alocado pensar en sentar a McAllister. Correr a Ezequiel Barco al centro de la escena. Y que ingrese Thiago Almada por ese sector izquierdo. Un jugador fresco. Un jugador que Argentina necesita. Va a ser un partido donde Argentina va a tener que hacerse fuerte desde las individualidades. Porque en funcionamiento colectivo fue muy poco lo que ha mostrado Argentina en lo que va a estos juegos. Y sería hasta más difícil de encarar el partido buscando el funcionamiento colectivo. No quiero decir con esto que me gustaría que Argentina juegue mal. Sino que lograr el objetivo desde el funcionamiento colectivo sin haberlo tenido antes puede ser más complicado. Pueden aparecer más obstáculos. Otra opción es fortalecer esta mitad de la cancha. Volvamos a poner a Barco al sector izquierdo. La opción podría ser soltar a Payero a la zona de McAllister. Y que entre Colombato o Belmonte a ocupar ese lugar al lado de Fausto Vera. Esto sería algo que se probó. Payero detrás del 9 es algo que se probó y funcionó en uno de los amistosos de Marbella. Hace un mes más o menos. Así que no sería locado también eso. Lo que no hemos visto con el Bocha Batista es a Almada ubicado al sector izquierdo. Yo creo que Thiago Almada es el momento de Thiago Almada. A pesar de la juventud que tiene. De que está dando muchos años de ventaja con la categoría. Y que no ha tenido minutos serios en los Juegos Olímpicos. Porque estuvo fuera del banco frente a Australia. Y tuvo 5 minutos nada más frente a Egipto. Es momento de un anárquico de esta categoría. De un jugador que rompa el molde. Que inquiete a la defensa rival. Barco es ese jugador. El anárquico que tiene Argentina. Pero lo vemos muy soldado a la línea. Y los momentos en los que Barco metió la diagonal. Y se juntó con Pepo de la Vega. Buscó a Gaich. Buscó esos momentos de conexión. Fue muy bueno. Así que creo que Argentina funciona mejor con Barco cerrado. Y poniendo un nombre por ese sector izquierdo. Que para mí tendría que ser Thiago Almada. McAllister me parece un animal de jugador. Me parece que va a tener futuro de selección mayor por mucho tiempo. Pero tenemos que agarrarnos del presente. Y el presente es que en estos dos partidos. Alexis McAllister no ha conseguido tener un buen funcionamiento. Y no ha podido hacer jugar al equipo. McAllister está para hacer jugar al equipo. Para engranar y conectar el mediocampo con Gaich. Y no está ocurriendo eso. A pesar de que Gaich tuvo un buen partido frente a Egipto. Fue mucha elaboración personal. Por parte del actual delantero del CSKA de Moscú. A mí me gustaría que sea esto que les comentaba. Barco detrás de Gaich. Almada a la izquierda. Y el mismo equipo que le ganó a Egipto hace un par de días nada más. Analicemos España. ¿Qué tiene España para este partido? Las dos alineaciones de España muestran una similitud. Que los seis jugadores que estuvieron en la Eurocopa. Que llegaron a la semifinal del torneo europeo de selecciones por excelencia. No se mueven. Son la base de este equipo. Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Ollarzabal. Son los jugadores que no se mueven del once de la fuente. Mantiene esta base y hace que tenga un mediocampo muy dinámico. Por eso planteaba la opción de soltar a Pallero y poner a Toto Belmonte o Colombato al lado de Vera. Para hacerle frente a un mediocampo que le gusta tocar mucho la pelota. Lo que dejó más conforme al equipo español fue la segunda alineación. La de Subimendi como cinco posicional. Pedri de un lado. Carlos Soler del otro. Puado bien tirado a la izquierda. Dani Olmo bien tirado a la derecha. Y Ollarzabal como ese falso nueve. No pensemos que Ollarzabal es nueve. Juega en la posición del nueve pero sale mucho a jugar. Decir que es un falso nueve también es exagerado. Porque fija a los centrales. Tiene el cuerpo para hacerlo. Pero es un tipo que habitualmente en la real sociedad no juega nunca como centro delantero. La ausencia de Minguesa por lesión hizo que aparezca el hombre del español Oscar Gil. Por el sector izquierdo jugó el primer partido Miranda. El segundo lo jugó Cucurella. Son dos laterales izquierdos formados en el Barça. Si bien Miranda inició en el Betis y hoy volvió al Betis. Tuvo ese paso por el Barça que los convierte en laterales muy ofensivos de un equipo. Los laterales que pasan por el Barça generalmente se vuelven extremos. Así que es importante la presencia por ese sector de un Pepo de la Vega que tiene que jugar unos metros más adelante para poder fijar al lateral. Creo que la segunda alineación la que puso con Australia va a ser lo que ponga en el partido contra Argentina. Un 4-3-3 con Pedri como el eje central, como el cerebro de este equipo. Pienso en Pedri y estoy buscando a alguien que se ocupe de Pedri. Y no sería locado pensar que con el despliegue que ha mostrado Pallero pueda ser el hombre que lo siga hasta abajo de la cama durante todo el partido. Va a ser un duelo interesante. Un Pallero que es muy importante con la pelota pero que tiene que serlo sin ella para poder molestar a Pedri por donde ande en el campo de juego. Obligados a ganar el próximo miércoles a las 8 de la mañana y intentar tener un lugar el sábado en lo que va a ser los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. En caso de conseguir el objetivo nos estaremos cruzando contra el grupo D formado por Brasil, Costa de Marfil, Alemania o Arabia Saudita. Si somos primeros de grupo nos enfrentaremos al segundo de este grupo D. Si somos segundos jugaremos contra el primero de este grupo tan temido que apareció una selección africana en el medio para complicar las cosas. Así que esperemos empezar a hablar de estas selecciones. Esperemos que el miércoles sea una jornada positiva. Y hablando de positivismo quiero dejar una opinión con respecto a este proceso porque estoy leyendo mucha crítica contra el equipo, contra el cuerpo técnico. No nos olvidemos que esta selección se fue formando con lo que había, con lo que se permitía, con lo que se podía. Esta selección en condiciones normales podría estar Lautaro Martínez, podría estar Marcos Enesi, podría aparecer Nicolás González. Habría jugadores que formaron parte de la Copa América porque están en categoría de Juegos Olímpicos. Pero al no ser una competencia FIFA el Bocha Batista tuvo que adecuarse a lo que podía convocar y formó el equipo más competitivo que podía. Esto no lo justifica al entrenador de que se esté jugando mal. Pero no creo que haya que cargar contra un entrenador teniendo en cuenta que el objetivo de la selección juvenil es nutrir de experiencia a los jugadores para poder pegar el salto a la mayor. No se buscan resultados futbolísticos en este tipo de competencias. Aunque todos queremos ganar una medalla, aunque todos queremos que Argentina festeje, gane y se cuelgue el oro, sabemos lo difícil que es. Pero creo que hay un trabajo de este cuerpo técnico mucho mayor y mucho más importante que lo está haciendo durante todo el proceso. A pesar de que no estén saliendo las cosas dentro de la cancha. Es un cuerpo técnico que de los últimos que recuerdo desde Pekerman para acá es el que mejor ha trabajado en el predio de la AFA. Y el que mejor elección de jugadores ha tenido. No es común que pase que conozcamos a los jugadores argentinos por lo que hacen en las selecciones juveniles. De la época de Pekerman, cuando conocimos a D'Alessandro, que era suplente en aquel 2001, que no pasaba esto. Que hoy hablemos de Fausto Vera, de Gaich, de Neuén Pérez, por nombrar tres referentes del proceso Batista. Es porque Batista los siguió, los convocó, les dio minutos y los hizo jugador de selección. Para mí el proceso del Bocha Batista es prácticamente perfecto. Y no digo perfecto porque habría que completarlo con la competencia, que en este caso son los Juegos Olímpicos. No nos olvidemos que el Bocha es el entrenador de la Sub-20 Argentina. Y que por esta cuestión de Juegos Olímpicos se hizo cargo en 2019 de esta Sub-23. Que es una selección de paso y que lamentablemente es la última vez que muchos de estos jugadores se van a poner la camiseta de la selección argentina. Porque se termina su proceso juvenil en la selección. Va a depender mucho del mérito personal y de la elección del entrenador de la selección mayor para que se vuelvan a poner la camiseta. Porque la competencia se les amplía. Ya la competencia no es hasta los 24 años, sino que la competencia es completa. El que mejor está va a la selección, independientemente de la edad que tenga. Así que quería decir esto. Que es el momento de apoyar. Que no están saliendo bien las cosas es una realidad. Que el equipo tiene que jugar mejor es otra realidad. Que nos cuesta hacer goles le está pasando a muchas selecciones. Y hay muchas sorpresas en estos Juegos Olímpicos. Pero hay que parar un poco con la falta de respeto para los que han trabajado durante todo este proceso. Para que Argentina hoy tenga esta selección que es competitiva. Que va a haber mucho jugador que salte de acá a la mayor en un futuro. Y que Argentina le dio un Panamericano, un Sudamericano Sub-20 y un Preolímpico. Que pudo festejar a través de varios de estos chicos. Porque el proceso fue bueno. El trabajo de Batista no comienza con la competencia. El trabajo de Batista comenzó cuando Neuén Pérez tenía 8 años y lo llevó a Argentinos Juniors. Cuando conoció a McAllister que viajaba de Santa Rosa hasta Argentinos. Cuando descubrió a varios de estos jugadores mucho antes de que aparezcan en el Olé. Así que hay un mérito grandioso de este cuerpo técnico. Me encantaría que juegue mejor. No está pasando, pero es una circunstancia. Hay mucho trabajo atrás de esto y creo que si no se da, si se pierde contra España. Que tiene lógica perder contra un equipo que vino por el oro y que tiene 6 jugadores que jugaron la última Eurocopa. Y no jugaron una Eurocopa que pasaron desapercibidos, sino que llegaron a las semifinales y perdieron contra el campeón. Tiene lógica. El batacazo sería que Argentina gane. Está bien, entiendo que no se hicieron las cosas bien contra Australia y por eso se paga frente a España. Porque lo ideal hubiese sido llegar clasificados a este partido. También les digo que esta España Europea que le estoy hablando también necesita puntos. No está clasificada. Y también le hubiese gustado llegar clasificado a este partido. Así que pido eso. Pido aguante. Pido que el miércoles a las 8 de la mañana hagan el esfuerzo a través de donde sea. A través de Twitter. A través de alguna aplicación. A través de la televisión. De donde los agarre. Hagan fuerza por esta selección. Y también enviemos esa buena energía que nos caracterizó a varios durante la última Copa América. Cuando muy poca gente apostaba por esa elección. Se terminó dando. Bueno. Será difícil que se dé en Tokio. Pero por lo menos la función de hinchas y de argentinos tenemos que darla. Así que esa es mi invitación. Ponerse la camiseta argentina una vez más. Y alentar a este grupo de chicos. Que está haciendo todo lo posible para representarnos de la mejor manera. Me fui un poquito por las ramas. Les pido disculpas. Pero quería dar esta opinión de llevar respeto al trabajo que se está haciendo detrás de esta selección sub-23. El placer de siempre de estar de este lado. Y sepan que en este canal hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.